Carimbosa en Fórmula. Ya estamos de regreso, 10 con 45, y ya está aquí Miri y Gareda, a quien le doy la bienvenida con mucho cariño. Muchas gracias. Te echamos porras, me gusta, me gusta la autoporra, siempre me ha gustado. Claro, es que funciona, es que digo, hay que echarse porras uno mismo, sino ¿quién? Yo, yo te echo porras, Miri. ¿Un skimbo body, quieres? Sí. ¿Te puedo echar un skimbo body, 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 eh? Miri, miri, eh. Me ha gusto verte. Igualmente, muchas gracias. Aparte, con buenas noticias que tienen que ver con tu trabajo, con tu chava como actriz, ¿no? Este año es un año importante para ti. Bueno, el pasado no fue menor, ¿no? El año pasado fue padrísimo, estrenamos Cases de Quien Pueda, y bueno, a la gente le gustó muchísimo, le fue súper bien a la peli, y estamos muy contentos, la verdad, con todo el cariño que recibimos de parte de la gente. De parte como productora también. Sí, exactamente, era una película hecha con cariño para la gente, y la gente así la recibió, y nosotras muy agradecidas de que así haya sido. Y este año estrenamos, bueno, no con la productora, esta película es independiente, pero me tocó estrenarla, me invitaron a actuar en ella, y se llama Malaventura, la película. Que hiciste antes, lógicamente. Y la hice antes, exactamente. De hecho, Malaventura fue la primer película que hice, como un papel ya más importante, ¿no? Ah, ¿en serio? Protagónico, sí. Por eso me imagino que tiene un significado especial para ti, la película. Sí, y no solamente por eso, sino aparte, mi novio, que es actor, y llevamos cuantos, ocho años desde... Santiago. Santiago Michel, exactamente. Es uno de los personajes en la película también. O sea, que doble significado. Sí, triple significado. Triple significado, exactamente. Oye, antes de entrar a platicar a detalle de esta película, Malaventura, ¿se imaginaban, tu hermana y tú, el éxito de que haces a quien padre? Nunca pude preguntárselo a Marta, porque no tuve oportunidad de platicar con ella, pero ¿se imaginaban este éxito cuando hicieron la película? Yo creo que la hicimos con muchísimo cariño, entonces, no sé si el éxito es como la palabra, sabíamos que a la gente le iba a gustar. Lo sabía. Sí lo sabíamos, porque a nosotras nos gustaba mucho, sin embargo, la respuesta sí nos tomó por sorpresa, porque una cosa es que digamos, sí, yo creo que sí les va a gustar porque está linda, o sea, y la gente que la veía decía, es que está linda la película, entonces, ya te puedes ir como dando una idea de si a la gente le va a gustar o no, ¿no? Pero de repente sí fue como, wow, 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 o sea, sí fue mucho el impacto, la verdad, que tuvo, y pues padrísimo, nosotras felices, la verdad. Oye, Miri, ¿no tiene cierto riesgo salir con esta película después del éxito de Cásese Quien Pueda, siendo una película independiente? Pues no, yo creo que no, mira, es muy diferente, yo creo que es muy, muy diferente Malaventura a Cásese Quien Pueda, Cásese Quien Pueda es una comedia romántica, al final de cuentas. Malaventura no, Malaventura es una comedia, pero es una comedia muy ácida, o sea, no poquito, muy, muy ácida, es un humor bastante lacra, bastante, sí, sí, entonces tendrá su público y habrá gente que le guste mucho, yo creo, en general, en general eso nos ha pasado en los screenings y a la gente, la gente la ve y sí les gusta, pero al inicio es como, ok, voy a tratar de entender, ah, ya entendí de qué va, o sea, ya entendí el tipo de humor que me están planteando, ¿no? Entonces, pero a la gente sí le gusta mucho la película porque es muy divertida, pero sí es diferente a Cásese. Y aparte hay una historia detrás de la propia historia de la película, ¿no? Sí. El hacer la película fue toda una historia porque fue cine completamente independiente. Sí, exactamente. Este hombre, Carlos Rincones, no es un tipo ni siquiera que haya estudiado cine, pero ha estado relacionado con gente muy importante del cine como Robert Rodríguez. Es muy talentoso, Carlos es muy, 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 muy talentoso, estuvo con Robert Rodríguez, como tú dices, con Quentin Tarantino trabajando también, entonces trae esta escuela. Entonces, sí es una película chiquita, o sea, de presupuesto muy bajo, pero no se ve las imágenes, realmente no se ve, no se ve una película barata, por así decirlo, es una película de muchísima, muchísima calidad y la forma en la que trabaja Carlos es súper especial. Es un chavo que escribió el guión a los 19 años, entonces le dijo, a mí me dijo Robert Rodríguez que escribiera de lo que sabía y no me voy a mintar historias que no conozco, yo conozco de la fiesta, entonces de eso voy a escribir. Y hace este guión y sabía exactamente cómo quería contarlo y reúne un gran equipo, la verdad que se atrapó al barco de, pues está divertido, aquí hay algo que contar, vamos a hacerlo. Y luchó porque su idea viera la luz al final de cuentas unos años después, ¿no? Digo, le tomó tiempo, pero se logró y es muy, muy talentoso, Carlos, la verdad, muy talentoso. ¿Cuándo se estrena? Se estrena, hoy, hoy se estrena, hoy se estrena en los cines, ahora sí, es muy padre esto que pasó porque íbamos a salir con 200 y cacho de copias, la vieron los exhibidores y dijeron, hay que subir el número de copias, hay que subirlas porque... Esa es una buena señal, ellos no se arriesgaron por arriesgarse. Exactamente, entonces salimos con más de 300 copias, como 350 y la gente, yo creo que va a responder muy bien, sí es muy diferente la película. Es una película dirigida para todo público. Es una película, es B15, es B15, sí, porque el lenguaje es un poco elevado, pero es que así habla la gente, entonces de repente sí pasa eso en la peli, que parece como que metieron una cámara dentro de la camioneta ahí con nosotros y la cámara es como un testigo nada más de lo que está pasando con este grupo de amigos, ¿no? Es muy, muy divertida y la gente se la va a pasar muy bien. No es una película solamente de chavos, eso es bien importante, o sea, sí, sí, con tus cuates este fin de semana la puedes ir a ver y te la vas a pasar bomba, pero si quieres, si tienes arriba de 30 años, te va a traer muchísimos recuerdos, seguro, pero seguro, seguro. Y si eres papá, es bueno que te vayas a dar una vueltecita para el cine, para que te des cuenta. Sí, como algunos jóvenes se divierten. Exactamente, a lo mejor tus hijos son ahí, así. No, 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 yo tengo puras hijas, mire, mejor no me tocas el sistema porque me pongo muy nervioso, ¿no? Yo ya salir de fiesta ya es otro, ya lo veo como papá, ya no me divierto, ya es una cosa que sufro mucho. Entonces aquí te va a traer muchos recuerdos. Espero que eso sea, o muchas preocupaciones, ¿no? No, 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 preocupaciones. Me recordó este cine, no sé si tú estás muy joven, pero ¿te acuerdas de esta película Kids? Sí. No, 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 Kids es demasiado fuerte, es demasiado fuerte, no, 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 lo que tiene Malaventura es que sigue siendo una comedia, o sea, mira, la historia. Es una comedia ácida. Es una comedia ácida. ¿Cómo es el humor de los jóvenes? Exactamente, exactamente, sí hay bullying porque así es, o sea, y aparte los mexicanos sí somos mucho de bullearnos, muchísimo, entonces está retratado realmente así. Es una comedia que se pudo haber tomado como un drama y hacer una cosa muy grave de la situación, sí, pero no, o sea, es una anécdota, al final de cuentas, es un grupo de amigos que van a una fiesta y en el trayecto a la fiesta le dan, de hecho ahí se ve, un tapetazo a un trabajador y ellos piensan que no va a pasar nada, pero de ahí se desata toda la mala aventura y este hecho se pudo haber tomado como el drama, el super drama, y no, es una comedia. No entiendo, no entiendo, pues habrá que verla. Está muy divertida. Hoy se estrena. Hoy se estrena, exactamente. En más de 300 salas. En más de 300 salas. Felicidades por eso. No, muchas gracias. Oye, ¿qué hay con este año para ti como actriz? Creo que hay una novela en puerta. Sí. Hay una telenovela en puerta. Sí, una telenovela, este año me toca hacer telenovela con TV Azteca. Con televisión Azteca. Exactamente. Y hago teatro también este año. Musical, ¿cierto? Musical. Y yo sí me emociono muchísimo, sí. ¿Ya puedes hablar al respecto un poco más? Mira, te voy a decir, es un musical que llegó a Broadway a romper el esquema de los musicales. Son seis personajes nada más. Y es súper fuerte, súper emocional. Sandra Dubsky y Bruno Musso son sus productores. ¿Para cuándo es esto? Para el segundo semestre de este año. ¿Segundo semestre de este año? Sí, exactamente. Entonces todavía va a tardar para que ensayes. Sí. Bueno, ya estoy, ahorita llevo en coches vocales y cosas así, entonces ahí va la cosa. Muy bien, va muy bien. Y filmo una película, otra película, sí, con nuestra compañía productora que es NeverEnding Media. Ajá. Hacemos otra película que se llama Pura Sangre, hasta ahorita se llama así. ¿Aquí en México? Aquí en México, sí. La producción, todo el crew mexicano. Sí, sí, exactamente. Y estrenamos en mayo una película súper bonita distribuida por VideoCine que se llama Una Última y nos vamos. Y esa. También de la productora. Ah, también de la productora. Sí, sí. Bueno, vaya, párele a su tren, ¿no? No, 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 espérame y espérame. Tenemos en Teatro también Huérfanos los lunes por el Wilberto Cantón. Ok. Digo, en el Wilberto Cantón a las 8.30 de la noche con Hernán Mendoza, Mauricio Quintana y César Rodríguez. Y está preciosa la obra, como quieras ir a verla. Muchas gracias. Muy invitado. Y estrenamos, bueno, vamos a estrenar otra obra en marzo que se llama Tóxico y la dirige Hugo Arrevillaga. ¿Y te va a dar tiempo para todo? Bueno, yo no actúo en esa obra, nada más estamos ahí como productores, coproductores, exactamente. Pero me imagino que también exige mucho trabajo el tema de la producción, el teatro, ¿no? Sí, sí. Son muchas cosas porque no nada más son la cara, ¿no? Sí, claro. Sí tienen que hacer como trabajo de oficina, de clientes. Sí, pero nos gusta, nos gusta mucho, mucho, mucho. Y la verdad es que el equipo de la productora, nuestros socios son grandes personas, son muy talentosos y son muy trabajadores. Y hemos hecho un gran, gran, gran equipo. ¿No me vas a decir el nombre del muscal? Tan, tan, tan. Ya. Casi normal. Casi normal. Casi normal. Casi normal. Exactamente. Es una joya, es una joya, joya, joya. En verdad, o sea, a mí me emociona mucho hablar de él porque cuando lo vi en Broadway, aparte, lo vi así, me conectó súper cañón. Y regresé a México, agarra a mi papá, así de, tienes que ver esto. Sí, sí, y fue muy, muy, muy fuerte, es muy, muy padre. Y ahí sí, yo reto a la gente que dice, a mí los musicales no me gustan. Te invito, en verdad, cuando se estrene. Sin duda. Ve, siéntate y luego platicamos. O sea, porque sí estamos muy, muy cañados. Pues mucha suerte para todo esto, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué cantidad de planes. Oye, y tu hermana sigue como socia, vive en Los Ángeles, pero sigue operando desde allá. Sí, sí, claro. Va y viene, va y viene. Y ahorita vive en una maleta. Sí, 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 cazas una maleta. Exactamente. Entonces, va, de hecho, va y vuelve y así ya tiene un ratote. Lo sé. De hecho, en Malaventura ella hace una pequeña participación. Ah, mira. Y así fue como la hizo. Estaba en Los Ángeles y fue como, oye, pues estaría padre que estuvieras en la movie. ¿Quieres? ¿Puedes? Dijo, sí quiero. O sea, me encanta el guión, por supuesto. Déjame ver cómo le hago. Y me dijo, tengo una noche disponible, nada más. Hagamos. Entonces, voló, o sea, durmió como una hora en el departamento de no sé quién. Y en la noche ya salió, la arreglaron y vamos a hacer las escenas. Aparte, esa parte de la peli es un homenaje a Quentin Tarantino. Mira. Está padrísimo. Por eso le encantó hacerlo también. Sí, claro, por supuesto. Y así anda, amor. Son unas hermanas sumamente talentosas. Muchas gracias. Y a mí me da mucho gusto siempre platicar con alguien así. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Mucho éxito en todo. Muchas gracias. Y gracias por el espacio. Vamos platicando poco a poco de todos los proyectos que te abracan. Claro, por supuesto. Suerte con todo. Muchas gracias. Miri Gareda, señoras y señores, con esta belleza nos despedimos de la gente que nos sigue a través de Telefórmula. Pero regresamos a través de la radio con más información del espectáculo 104.1 FM y 1500 AM. No se vaya. Probablemente no le importe que me muera. Lo más seguro es que hoy todo le dé igual. Porque ahora otra persona está a su vera, mientras que sufro yo por ella más y más. José María, Napoleón, nunca estés triste. Ponte divino y vámonos a divertir. La vida es breve. Déjalos.